Clausuran exitosamente Feria de la Butifarra 2017 en Jalpa de Méndez Jalpa de Méndez, a 30 de octubre del 2017 Exitosa, sin precedentes y por más satisfactoria, fueron los adjetivos que dijeron los visitantes al ser clausurada el Festival de la Butifarra Jalpa de Méndez 2017 Tradición que se lleva con orgullo, la noche del domingo por las autoridades municipales que encabezó el edil Francisco Javier Cabrera Sandoval Acompañado de la directora de Fomento Económico y Turismo, Elvia Ferrer Ferrer, cuerpo de regidores y funcionarios Los logros en comparación al año 2016, fue que en este 2017 se tuvo una derrama económica de 4.215.750 pesos Teniendo una venta directa de 16.863 kilos de butifarras y una afluencia de 31.000 visitantes durante los tres días del festival Llevado a cabo en el Centro Cultural Juvenil CCJ de esta ciudad Previo a su clausura, los visitantes internacionales, nacionales y locales, degustaban sus butifarras Pudieron disfrutar de grandes espectáculos y show cómico como el Choco Tabasqueño, musical trovador cubano, grupo musical de Joel y el comediante imitador Mike Salazar Posteriormente en punto de las 8.30 de la noche el alcalde Cabrera Sandoval, junto con los funcionarios Lleno de satisfacción por los logros obtenidos en este festival 2017 y ovacionado por los presentes Decidió clausurarlo con entera satisfacción por los resultados obtenidos Durante los tres días que duró este importante evento del sureste mexicano En su intervención eletil Cabrera Sandoval, dijo Fue todo un éxito este evento Agradezco de corazón a todos, a los funcionarios, a todos a quien me acompañan A la presidenta honoraria del DIF, María Candelaria Jiménez León Amigos y visitantes, dicen por ahí que un pueblo unido puede estar mejor organizado Puede tener las mayores riquezas naturales y materiales Pero lo mejor es su gente Precisó, que con todo este esfuerzo El festival fue consolidado con el apoyo del gobernador del estado de Tabasco Arturo Núñez Jiménez Pues con su ayuda se fortaleció este evento La primera autoridad local recordó que a inicios de la administración del 2016 Se llegó con una actitud jovial y de dar un giro de 180 grados En la construcción de proyectos productivos de poder hacer y traer beneficios Que la economía se pudiera echar a andar para generar beneficios y desarrollo social Eletil, dijo que este festival fue sano y familiar Hubo seguridad para el visitante Se contó con la hospitalidad de su gente y que conocieran el municipio Además que, se tuvo una derrama económica de 4.215.750 pesos Teniendo una venta directa de 16.863 kilos Y una afluencia de 31.000 visitantes Durante los tres días del festival Llevado a cabo en el Centro Cultural Juvenil